El que no trabaja no llega. Yo creo que para llegar a la Grandes Ligas, si es de acuerdo a lo que yo tuve que pasar, hay que trabajar mucho, hay que ser muy dedicado, hay que ser disciplinado. Y todas esas cosas tú tienes que ponerlas juntas para cuando tú llegues, seas consistente y puedas mantener un puesto en la Grandes Ligas. La consistencia es lo que te paga, la consistencia es lo que te da el éxito, la consistencia y la disciplina son los que te llevan a hacer lo mejor que tú puedes ser. Si no consigues eso, lamentablemente, te van a tachar de que no lo haces bien, de que la mente te falla, te van a buscar mil y una escuchas. Pero tú necesitas los componentes necesarios para que cuando llegues a Grandes Ligas puedas ser una persona de éxito y puedas decir, nosotros también podemos, de cualquier parte del mundo. Es simple y llanamente que tú tienes que tener lo que se requiere en las Grandes Ligas y ejecutar con consistencia. ¡Gracias!